La actualidad deportiva de este fin de semana en nuestro territorio viene marcado por el automovilismo. Aquí, en esta pista de la ciudad del motor, concretamente, en el circuito de velocidad de Motola Aragón, se va a celebrar la segunda prueba puntual del Campeonato de España de Resistencia. Llega después de la primera que tenía lugar en el circuito Ricardo Tormos de Cheste en Valencia. Van a ser dos jornadas completas de automovilismo. Van a ser también diez carreras las que se van a disputar. El sábado por la tarde se disputarán tres carreras a partir de las seis de la tarde y el domingo serán las siete restantes a partir de las nueve de la mañana. Y además de automovilismo, también vamos a tener motocirquismo, porque recordamos que este fin de semana también regresa el Campeonato del Mundo de MotoGP, en este caso, con la prueba del Gran Premio de Francia. Pues además del motor, también es protagonista este fin de semana el fútbol y el fútbol salón. En primer lugar, nos vamos a marchar hasta el Barate de Artobispo, porque esta localidad de la comarca del Bajo Martín va a ser sede mañana sábado del encuentro de peñas zaragocistas de la provincia de Teruel, con un montón de actos organizados a partir de primera hora de la mañana. Pero también tenemos fútbol sala. Y en este caso nos vamos hasta Andorra, porque entre el sábado y el domingo se va a disputar la final de los Juegos Escolares de Fútbol Sala. Dos equipos y jaranos van a intentar luchar por llevarse el título de las categorías cadete e infantil. Y también en este caso nos vamos a invitar a practicar senderismo. Nos vamos a ir hasta Ijar, porque en la capital de la comarca de Bajo Martín se va a celebrar este domingo por la mañana la sexta marcha senderista Pásico a Pásico. Habrá que madrugar para poder disfrutar de los alrededores de Ijar. Esto es todo. Tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós. Adiós.